¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? Espero todo muy bien, todo muy cool y el día de hoy les quiero contar algunas razones basadas en mi uso y en mi experiencia con el ecosistema de por qué el sistema de iOS es mejor que el de Android, realmente yo lo prefiero y el día de hoy objetivamente les voy a dar algunas razones por las cuales prefiero utilizar un iPhone que un dispositivo Android así que ya saben yo soy Emilio Alfaro y sean todos bienvenidos a Trick & Tech, así que comencemos Inicialmente porque tenemos mayor compatibilidad entre dispositivos, si utilizas el iPhone y de repente redactas una nueva nota, gracias a iCloud inmediatamente también la vas a tener en tu iPad, en tu MacBook y en tu iMac si es que utilizas estos dispositivos también y lo mismo pasa con otros accesorios, hablemos de los AirPods, si los estás utilizando en tu iPhone y de repente te cambias a trabajar en tu Mac, podrás hacer ese cambio de conexión inmediatamente gracias a iOS 14 Y hablando de iOS, una herramienta que me ha servido muchísimo es AirDrop, como creador de contenido todo el tiempo estoy pasando archivos de mi iPhone a mi computadora para poder editarlos también en la escuela, de repente tengo que mandar exámenes o ejercicios, simplemente con el iPhone desde las notas lo escaneo y por AirDrop lo puedo mandar a mi computadora y desde ahí mandarlo o simplemente mandarlo desde mi iPhone Otra de las razones por las cuales prefiero un iPhone que un Android es la cámara, independientemente de que muchos otros teléfonos de Android tienen muchos más megapíxeles que un iPhone En el iPhone tenemos esta integración tan precisa entre el hardware y el software, con lo cual tenemos resultados mucho más naturales Personalmente creo que los resultados de la cámara teniendo un iPhone se ven con colores más naturales, más apegados a la realidad Y con eso no me refiero a que se vean más grises, sino que en Android creo que se ven demasiado saturados en algunas ocasiones Y el ejemplo perfecto para hablar de esto son las historias de Instagram Al entrar a la aplicación podemos darnos cuenta inmediatamente si la historia fue grabada desde un Android o desde un iPhone por la fluidez y la calidad de los videos Así que si crear contenido para Instagram es algo que haces frecuentemente o al menos estás planeando hacerlo este año 2021 Créeme que te recomiendo mucho más empezar con un iPhone directamente para tener la calidad que tú quieres Hablemos de la vida útil de los dispositivos y es que en el caso del iPhone todos se actualizan al mismo tiempo Y no solo eso sino que son la mayoría de los dispositivos los que se actualizan Hoy en día tenemos iOS 14 como la versión más actual de iOS Y siendo el iPhone 6S un teléfono que salió hace 5 años, en 2020 todavía lo podemos actualizar Así que si te compras un iPhone en 2021 muy probablemente lo podrás seguir actualizando y seguirá muy bien optimizado hasta 2024 o 2025 Cosa que no pasa normalmente en los Android porque las actualizaciones son más rápidas, no te duran tanto Y esto a su vez te obliga a tener que estar cambiando más frecuentemente tu dispositivo En el caso de Android el trabajo de Google para hacer copias de seguridad es bueno, es decente Pero en algunas ocasiones no se pasan exactamente igual las páginas o el orden de las aplicaciones en tu teléfono como lo tenías en tu teléfono anterior O simplemente tienes que iniciar sesión manualmente en cada una de las aplicaciones Cosa que si utilizas iPhone va a cambiar completamente gracias a iCloud Ya que tú puedes programar tus copias de seguridad para que se hagan cuando tú quieras sin que hagas nada manualmente Puede ser cada noche, cada día, cada semana, como tú lo quieras Y la gran ventaja es que si algo le llega a pasar a tu iPhone y tienes tus copias de seguridad hechas lo más recientemente posible Si tienes algún otro iPhone, si te compras uno, te regalan uno, te prestan uno Inicialmente si entras con tu cuenta de iCloud vas a tener toda tu información, todas tus aplicaciones, todo ordenado de la misma manera Y lo mejor de todo esto es que si utilizas el llavero de iCloud no vas a tener que tener anotadas todas tus cuentas, tus contraseñas de tus distintas redes sociales, aplicaciones, lo que sea Sino que simplemente con el Touch ID, es decir con tu huella o con tu Face ID ya podrás ingresar a todas tus redes sociales o tus cuentas sin necesidad de tener que ver cuáles son tus contraseñas Pero ya espera, antes de continuar, los saludos especiales en este video van para... Damián Corona que acaba de unirse a la familia del canal, menciona que no le parecí pesado, lo cual me da mucho gusto Así que si en algún momento les llegó a parecer pesado, muy técnico, pónganlo en los comentarios Te mando un saludo Damián Corona y tenemos también a Camile M que dice nueva seguidora, le gusta como explico Lo cual a mi me sigue motivando a crear más y más contenido, por lo cual aquí vamos a seguir todavía un buen rato Un saludo a los dos y ahora si continuamos con el video De manera general te recomendaría más iOS que Android por dos razones Inicialmente por la complementación que hay entre tus dispositivos, es decir entre tu iPhone, tu Apple Watch, tu Mac, tu iPad, tu Apple TV Incluso entre todos los dispositivos Apple Y en segunda razón por lo instantáneo que es todo Por ejemplo, en el caso de FaceTime es mucho más fácil hacer una videollamada desde un iPhone que desde un Android En el caso del iPhone simplemente abres FaceTime, ya tienes todos tus contactos sincronizados Y simplemente es como si hicieras una llamada de manera normal, únicamente de audio En el caso de Android tendrías que utilizar aplicaciones de terceros Tal vez sincronizar tus contactos, cosa que te lleva un poco más de tiempo Entonces por esa razón de que todo es más instantáneo podría recomendártelo más Y un ejemplo es Siri, que aunque Siri no es el asistente virtual más inteligente Si lo utilizas le puedes sacar mucho más provecho a tu iPhone Y un ejemplo de ello son los atajos o shortcuts Que vaya, tu iPhone o cualquier dispositivo iOS ya es instantáneo por sí solo Pero si aprendes a utilizar los shortcuts y los implementas en tu día a día Créeme que ese factor instantáneo lo va a ser todavía al doble Ya sea si prefieres utilizarlos con Siri o desde el centro de control o como widget o como tú quieras Pero hey, espera, el iPhone es carísimo, ¿por qué dices todo eso? Y estoy de acuerdo con ustedes Los teléfonos de Apple en general, los accesorios suelen ser caros Pero yo siempre soy de la idea, siempre he pensado de esta forma En comprar algo que cueste un poco más Pero también pensando en los beneficios que te van a traer a largo plazo En el caso de la Mac, yo llevo utilizando una MacBook Pro del 2012 Desde hace unos 4 o 5 años Y hasta hoy en día la utilizo para absolutamente todo Para hacer los videos de mi canal que se llama Trick & Tech Por si no lo han visto, pásense por ahí si les gustaría conocer más sobre el mundo de Apple Y la utilizo para la escuela también, para muchas cosas, otros proyectos personales Y de verdad que después de 4 o 4 años y medio sigue funcionando de maravilla Entonces creo que sí vale la pena comprarte un iPhone o cualquier dispositivo Apple Y ahora me toca preguntarte a ti, ustedes que prefieren Android o iOS Y por qué, déjenme acá abajo en sus comentarios Y ya saben que siempre me aseguro de leerlos y responderlos Yo soy Miguel Alfaro, gracias por llegar hasta aquí Ya saben que les deseo que tengan un excelente día, una excelente noche Y nos vemos en mi próximo video Ya sabes, párate y hazlo Bye